Va a ser gratis en los próximos proyectos, ¿me entienden? Entonces realmente es de admirar, así que muchísimas gracias. Para ustedes hay un número de zapateo de guillano, con mucho cariño, con la nueva performance. Y nada, agradecerles y después unas palabras de invitación para ustedes. Gracias, muy amables. ¡Qué bonito, las palmas entonces! Ahora sí estamos listos para poder disfrutar de este espectáculo, El Sueño de Gloria, dirigido por nuestro gran compatriota Ricardo Quispe. Vamos a resverlo con unas fuertes palmas a este bonito grupo de baile marinera. Adelante mi querido Roberto Bolaños. ¡Llevan palmas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!